hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends en esta ocasión y como habrás visto en el título del vídeo hoy les traigo el nuevo héroe que acaba de salir en el servidor avanzado un héroe que era bastante esperado se conocían imágenes de cómo iba a ser y bueno finalmente hoy fue revelado pero eso sí tuvo un cambio parece que a última hora de lo que se esperaba que era que se esperaba que tenga dos formas este héroe una forma de tank y otra forma que iba a ser como una heroína finalmente creo que dieron marcha atrás eso y este héroe solamente tendrá una forma así que antes de seguir solamente voy a pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribas y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo menos del 20% de los que miran mi canal están suscriptos así que de verdad gente me ayudarían muchísimo suscribiéndose ahora sí vamos a conocer entonces al tanque tirador que va a llevar el nombre de pilax por el momento al menos va a llevar ese nombre porque ya saben muchas veces montón después cambia los nombres bueno ahí lo tenemos entonces a pilax que primeramente se creía que iba a tener doble forma o sea la forma está que ustedes están viendo y después se transformada se transformaba en una en una heroína o sea en una forma femenina pero al parecer ya no así que esta va a ser su única forma y lo vemos a no ser que bueno ya veo que montón cambia de idea otra vez pero no por el momento va a ser así así que ahí lo estamos viendo así que vamos a leer entonces sus habilidades vamos a empezar por su pasiva que lleva nombre de sobrecarga pilax se sobrecarga durante tres segundos tras el lanzamiento de cada habilidad durante el cual sus ataques básicos desencadenan relámpagos en cadena el relámpago en cadena inflige 90 más 6 por nivel del héroe más 75 por ciento de poder mágico total de daño mágico a un máximo de tres enemigos los niños reciben 100 por ciento de daño por el relámpago en cadena bueno tenemos entonces una pasiva que inflige daño mágico vamos con su primera que lleva el nombre de destrozo de la tierra pilax salta hacia arriba y luego inflige 225 más 10 por ciento de hp totales de daño físico a los enemigos de enfrente después de 0 75 segundos los enemigos golpeados también serán lanzados al aire durante un segundo esta habilidad no será interrumpida por los efectos de control normales excluyendo su presión los niños reciben 120 por ciento de daño de esta habilidad vamos ahora a su segunda bueno vimos que en la primera tenía daño físico en la pasiva tenía daño mágico está daño físico la segunda lleva el nombre de a toda velocidad pilax carga en una dirección designada infligiendo 90 más el 3 por ciento hp totales de daño físico a los enemigos en el camino si pilax golpea a un héroe enemigo durante este proceso se detendrá inmediatamente y lanzará sobre su hombro infligiendo 108 más el 5 por ciento de hp totales de daño físico bueno segunda habilidad también de daño físico y pasamos a su última la última y tiene una fase pasiva que sería pilax acumula energía cada vez que recibe daño y una parte activa pilax drena toda la energía y emprende vuelo tras lo cual puede realizar ataques básicos a distancia mientras se mueve cada ataque básico inflige 30 más el 100 por ciento del total del ataque físico más el 50 por ciento del poder mágico total de daño mágico y gana un nuevo conjunto de habilidades cuando está volando pilax gana 1 por ciento de velocidad de ataque y robo de vida mágico extra por cada punto de energía acumulado y convierte cada punto de energía de defensa física extra y defensa mágica extra en 15 de poder mágico el estado de vuelo dura 12 segundos pilax puede cancelar el estado de vuelo antes del tiempo bueno tenemos una última bastante interesante que nos da tanto daño físico como daño mágico pero lo más interesante es que nos mejora la primera y segunda habilidad así que vamos a ver qué hacen la primera y segunda cuando está con la última vamos con la primera nos dice que pilax ejecuta retribución divina en un área designada infligiendo 220 más el 40 por ciento por el mágico total de daño mágico a los enemigos golpeados y 90 más el 20 por ciento del poder mágico total de daño mágico a los enemigos en el área cada 0,5 segundos dentro de los siguientes 1,5 segundos esa sería la primera mejorada vamos ahora con la segunda pilax dispara un rayo en una reacción designada infligiendo 200 más el 80 por ciento de poder mágico total de daño mágico al primer héroe enemigo golpeado y lo inmoviliza durante un segundo bueno las habilidades mejoradas por la última vemos que nos da daño mágico pero también tiene daño físico así que vendría a ser un héroe de tanto de daño físico como de daño mágico seguramente la will va a tener que tener daño físico y daño mágico así que bueno la verdad que se lo ve bastante potente pero vamos a verlo ahora entonces en el campo de batalla bueno acá lo tenemos entonces a pilax la verdad que en el campo de batalla se lo ve bastante bien se lo ve muy robusto pareciera solamente un tanque si lo vemos así me gustó bastante la apariencia que tienen vean la verdad que está bastante bien diseñado en lo que sería el campo de batalla así que vamos a ver su primera su primera que sería la normal sin la u que vemos que hace daña daño en hace un área de daño recta sería que tiene un tiene un derribo aéreo la verdad que está bastante bien la primera vamos ahora con la segunda la segunda es como un dash vieron eso vendría a ser como un dash ahora vamos a poner sin cooldown ahora que está bastante bien la segunda es un dash encima no es un dash pequeño es un dash bastante grande así que esa sería la segunda también inflige daño me parece sí pero un daño bastante bastante poco es el daño pero la primera si inflige más daño ahora vamos con su última vamos a ver la última y está hace como un dash también y después empieza a volar por los aires y vemos que puede tirar básicos vean ahí se hace transforma sería que se transforma en una vez cuando activa la última y se transformaría o sus habilidades se transformarían en la de una dc si no tiene última tiene que pegar solamente cuerpo a cuerpo pero todavía no vimos la primera y segunda mejorada con la última así que vamos de vuelta esa sería la primera mejorada en que fue como que cayó algo un rayo algo así la segunda vieron la segunda fue como fue como que tiró un rayito también en la dirección designada que esto unió al enemigo tienes tú en la segunda lo que si vemos que pega mucho es igual ya estoy en el 15 pero vemos que pega mucho cuando tiene la ulti así que lo veo bastante pero se tiene dash con la uti también tiene otro pequeño dash después tienes tú vean el esto que tiene porque no me convence mucho es la primera con la útil la primera con la útil la veo la veo normalita pero lo demás si lo veo muy muy op la verdad que veo a este héroe tanque tirador demasiado p porque va a tener el daño que tiene un tirador y en cuanto al aguante no se había habría que probarlo pero si dice que es tanque tirador seguramente va a tener va a tener un buen aguante igual la segunda no es tan fácil de embocarla porque vean es como un rayito que tira pero hay que ser muy preciso con la con la segunda con la segunda cuando está con la última así que este sería entonces gente el nuevo adc tanque que se esperaba que tenga otra forma o sea que cuando usé la ulti se transformará pero finalmente no se transforma pero lo que sí se transforma son sus habilidades empieza a pegar básicos y pega bastante estoy en nivel 15 pero vemos que pega bastante así que bueno si el vídeo te gustó dale like y suscríbete si todavía no está suscripto y tampoco olvides activar la campanita subo vídeo bastante seguir nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chau